Yo soy tu Gummy Bear, yo soy tu Gummy Bear Osito Gummy 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 Bear Yo soy tu Gummy Bear, yo soy tu Gummy Bear Osito Gummy Gummy Dulce Gummy Gummy Bear Oleo Gummy 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 Bear Gummy 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 Bear Badín Badoli Fiesta Bandín Badoli Fiesta Battlefield Badoli Fiesta Piestepop Bye Jenin mycket joster banding Bye doen witches... Bye doen mess... Us out onto biber! Us ito gummy gneaane Us ito reboot im toot digamos ¡O deux o tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!